Cuando nos hablan de ondas, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Las ondas que se generan cuando tiramos una piedra a un río, el resonar de la canción que nos gusta o nuestro profesor de física hablando de amplitud y frecuencia. Yo soy Angelica Rojas, mediadora del Museo del Espacio y del Planetario de Bogotá, y hoy hablaremos de ondas. Cuando cantas en la ducha, enciendes la luz de tu cuarto, o cuando juegas en el Museo del Espacio con el módulo de los platos amarillos, estás ocasionando fenómenos físicos con algo en común en casi todos los casos. Se está generando una perturbación del medio en la que hay transporte de energía, o mejor dicho, estamos propagando una onda. Pero un momento, ¿qué es una onda? Vamos a hacer un ejercicio. Busquemos un balde, tenemos un poco de agua, y ahora con nuestro dedo vamos a agitar de manera suave el agua. ¿Ven esos círculos que formamos? Ahora vamos a agregar un objeto. Puede ser un borrador, un corcho, o un cuadro pequeño de cartón. Y esta vez no será nuestro dedo, sino una canica a la que dejaremos caer en el agua. Ahora vean que el objeto que colocamos se está moviendo, pero ¿qué hizo que se moviera? Esos círculos que vemos se van formando. Es una manera de visualizar eso que llamamos ondas, que eso sería lo que pasa con el aire cuando hablamos. Ahora buscaremos una bomba, la inflamos, y la vamos a colocar frente a nuestro rostro, más o menos a esta distancia. Y vamos a decir, ahhh. ¿Sienten algo? Intentamos otra vez. Ahhh. Estas vibraciones que sentimos en la bomba son un tipo de onda que estamos generando con nuestra voz. Ahora que conocemos que las ondas necesitan un emisor y un medio para propagarse, déjenme contarles que no siempre es así. Imagínense que hay otras ondas que no necesitan un medio para propagarse. A estas las llamamos ondas electromagnéticas. Siempre nos dicen que debemos protegernos del sol, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que nos hace daño? Resulta que lo que realmente nos hace daño es la luz ultravioleta. Si ustedes revisan su protector solar, verán que dice protección UV. Pero nosotros no vemos esos rayos. Sin embargo, a pesar de eso, están ahí. Y no solo en el sol. La luz infrarroja, los rayos X y muchos otros hacen parte de nuestra vida cotidiana. Si quieres saber más acerca de las ondas, no se pierdan nuestras próximas cápsulas de Vivo el Planetario en tu casa. Y no dejen de contarnos en los comentarios qué otros experimentos conocen. La característica extraordinaria de las leyes de la física es que aplican en todos lados. Sea que tú decidas o no, creer en ellas.